¡Cuidado ahí! ¡Bajalo! 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 ¡Bajalo de nuevo! ¡Pero pesa sobre él! ¡Vamos! ¡Lo mismo y pesa sobre él! ¡Buena! 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 ¡Baja esa pierna! ¡Baja esa pierna! ¡Baja esa pierna! ¡Baja esa pierna! ¡Cuidado ahí! ¡Bajalo! 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 Búscala 3 Vamos, búscala 3 Eso, eso Ahí está bien lo que estáis pensando Bájale las piernas Bájale las piernas y búscala 3 Bien, 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 bien Bien, bájase la pierna Bien Bien, perfecto Ahí mantiene Mantiene ahí Ahí está Ahí está Vamos, lo hemos estado viendo eso Vamos Vamos, asegura las tomas ahí Asegura las tomas Tiene solapa también Busca solapa Si no sale esa busca solapa Bien, perfecto Bien, bien, bien Ahí está Estamos bien ahí Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Muy buena Muy buena